El siguiente programa llega a usted con el patrocinio de Claro y Coordinadora. Pero yo quiero que el calor de este chocolate comentemos un poquito lo que fue el ESGO Medellín 2021. Una experiencia maravillosa porque tuvimos la oportunidad de ir a muchos sectores de la ciudad de Medellín a conocer historias. Qué emoción, qué berraquera poder conocer a los cinco finalistas del mejor pesebre del área metropolitana. Y yo estoy con dos de nuestros jurados que están acá pero contentos de recorrer las calles y conocer estos pesebres. Estoy con Jairo Franco y con Ramiro Álvarez. Este pesebre lo compone una tabla de 1,25 por 50 de ancho. Sobre él empleé materiales de icopor, periódico, icopor reciclado, periódico y madera. Se gana entonces un millón de pesos que sin duda alguna se platica, nos sirve para esta época decembrina. Qué mejor manera que cerrar el año con un millón de pesos. Se trata entonces, nuestra ganadora del concurso del pesebre más que una tradición es... Let's go, let's go Medellín, let's go Medellín, let's go Medellín. Estamos acá en el tercer mirador de Las Palmas Y ya María, definitivamente nos estamos muriendo desde frío Yo sí creo, Sara Y la compilación La propia compilación Con el calor de este chocolate Y este delicioso queso Nos vamos calentando, pero yo quiero que el calor de este chocolate Comentemos un poquito lo que fue Lesgo Medellín 2021 Una experiencia maravillosa porque tuvimos la oportunidad de ir a muchos sectores de la ciudad de Medellín Conocer historias, conocer lugares, conocer personajes Bueno, hablar de muchas cosas Y lo vamos a hacer, Duber, desde el tercer mirador de Las Palmas Que ofrece una vista espectacular de todo el Valle de Aburrá Exacto, qué mejor forma de hacerlo que aquí, visualizando a Medellín desde nuestras espaldas Así que, ¿qué tal si nos giramos un poquito? No es colombiana, pero conoce mejor Las Palmas que todos María, usted fue la que nos trajo acá, pues ya habíamos venido Pero usted fue la que nos trajo acá Vamos al tercer mirador que ya es donde mejor se ve ¿Qué es lo que más le gusta acá? Y teniendo en cuenta que hay varios miradores en las espaldas ¿Sabes qué? Y ahorita que pasamos por el segundo, yo es este No, 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 este está muy oscuro, eso no se ve nada Ya sabe, para qué es cada uno Es que el de allí, el de allí abajito, que es tan oscuro Que está muy rodeado de árboles Es que este no es un mirador Ese es el lugar del romanticismo Es que yo estoy enamorada de este lugar porque yo cuando vine por primera vez aquí a Medellín Y bajaba del aeropuerto de Río Negro, eran las 10 de la noche, no se me olvida Me puse rosuda cuando vi esta vista bajando por Las Palmas Eso fue lo que más me cautivó Me enamoré en Medellín Por eso los quise traer aquí esta noche y disfrutar de este chocolate tan delicioso Oiga, y esto es un plan no solamente de novios ni romántico Uno aquí ve familias, ve amigos, bueno de todo Es un parche Y en esta época de vacaciones mucho más Además porque llega mucho turista a nuestra ciudad Sara, ¿cuál fue la nota que usted dice? De las notas que más que trabajé y que tuve la oportunidad de hacer La que más le llamó la atención Hombre, Duber, complicado porque definitivamente todas las notas tienen su sabor, tienen su energía Uno dice que bueno caminar con la gente, montarse, el transporte público, comer, recorrer todas esas calles Yo creo que la que más me gustó fue en Belén con Claudia Mora También conocida Virgelina que me mostró unos paleros No sé si ustedes saben que son los paleros ¿Han escuchado sobre eso? Claro, lo vimos, lo vimos en el programa Eso, son personas que cogen su palita, sacan la arena de los camiones, de las volquetas Y así se rebuscan la vida, entonces sin más preámbulos Vean lo que fue entonces la nota de Belén Las Violetas Oíste, ¿vos por qué vas con una pala? ¿Eso qué significa? ¿Para dónde es que vamos? Ay Sara, el trabajo del paliador es muy duro Verdad, y me ha tocado hacer de todo en esta vida Pero por lo menos yo no vivo de esto Porque mejor dicho, ampollas en las manos Y conozco un grupo de personas aquí en el barrio de Belén Las Violetas Que se encargan de hacer esta labor tan hermosa en la quebraba la picacha Y te los quiero presentar No son cualquier persona, son héroes que día a día se salen a rebuscar el diario Y a través de paliaditas salir adelante Vamos entonces aquí a mostrarlos ¡Ay, qué muchachos! ¿Cómo están? Bien, 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 bien Suba, suba, suba A ver, vamos a subir Espera para que los conozca ¡Ay, wepucha! Acá me les voy a sentar a un ladito ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? John Luis, cuéntenos ustedes acá qué hacen Aquí lo que hacemos nosotros, esperar que venga una bolqueta para... ¿Para paliar? Sí, para paliar Venga para acá, yo le voy a poner este micrófono ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Siéntese! ¡No! ¡No somos mejores! ¡No! ¿Hace cuántos años está acá trabajando? Yo aquí llevo 35 años aquí, el trabajo de nosotros aquí el día a día Nosotros nos montamos en las bolquetas que llegan aquí Y nos vamos a hacer el nombre de Dios, pero el trabajo de nosotros es en las bolquetas Si alguien necesita, no sé, una paliadita, un trabajito, puede venir hasta acá y encontrarlo Puede venir hasta acá y encontrarlo Aquí encuentran su trabajo Listo, un saludito muchachos ¡Chao, muchachos! ¡Chao, chao! ¡Vamos a paliar esta cosa! Compañeros, qué emoción, qué berraquera poder conocer a los cinco finalistas del mejor pesebre del área metropolitana Y es que estamos en Robledo, La América, Girardota, Sabaneta y Prado Centro Vamos a conocer, sin más preámbulo, quiénes son estos finalistas Bueno, y se dejó la hora de conocer acá el primer pesebre, el primer finalista del área metropolitana Y es que estamos nada más y nada menos que en Girardota Y yo estoy con dos de nuestros jurados que están acá, pero contentos de recorrer las calles y conocer estos pesebres Estoy con Jairo Franco y con Ramiro Álvarez en su espacio, en este programa que es Let's Go Medellín Cuéntenos, don Jairo, cuánto tiempo lleva haciendo pesebres Bueno, empezamos hace 53 años con un pesebre en una mina de carbón, con movimiento electromecánico Y ahí venimos con ellos, año tras año Nada más que medio cilito, yo sé, entonces... Más de medio cilito, de ellos 31, haciéndole a la empresa de donde se fue jubilado una textilera de Medellín Y 31 años le hice los pesebres a la empresa Bueno, y don Ramiro, muy polifacético en el cirujano, pero también le gusta hacer pesebres Cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo hace pesebres y qué es lo que más le gusta? Pesebres hace 43 años, de los 50 que tengo Cuando mis hermanos mayores y mi papá me heredaron la herencia de hacer el pesebre de la casa tradicional Y ya pesebre bíblico hace 15 años con la corporación del taller del pesebre de Antioquia Bueno, y el tercer jurado es un sacerdote que también sabe mucho sobre todo este tema bíblico Y nos asesora de todo el tema de pesebre tradicional Y sin más preámbulos, sin más cháchara, vamos a conocer este primer pesebre Que es que ya estamos acá en la entrada Buenos días, Pablo, muy buenos días, Pablo, muchachos Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, ¿cómo les ha ido? Muy bien, gracias Bueno, acá estoy con Pablo Londoño, estoy con los niños en esta casa Pues que definitivamente está súper demorada para conocer este pesebre Cuénteme, ¿quiénes intervinieron en la elaboración del pesebre? Bueno, esa pregunta te la quiere contestar mi hija, Isabela Isabela, ¿cómo estás? Bien ¿Todos colaboraron en el pesebre? Sí ¿Cuántos, cuántos? Yo hablo de hermanitos Ella está contando con los deditos, más o menos, ¿cuántos? ¿Más de 10? ¿Con los primos, todos los primos? Sí, con todos los primos y también con mi tía Leida y con mi papá Ah, no, tenemos entonces aquí una cantidad de personas que colaboraron en el pesebre Es un grupo familiar que nos reunimos en el sol del pesebre Principalmente mi cuñada Leida Mis hijos, mis tres hijos, que son Isabela, Samuel Los sobrinos de la casa que son José Miguel y José David Otros que de pronto no pudieron estar por el tiempo Y yo, nos dedicamos alrededor de entre 8 y 15 días Dependiendo de la complejidad del pesebre Porque esto es una tradición anual Es un pesebre muy bonito Realmente, felicitaciones Yo te quiero preguntar, Pablo, una cosita ¿Más o menos cuánto tiempo le duró el montaje a este pesebre? Este pesebre nos demoramos 14 días 14 días haciéndolo Porque va desde el principio, desde hacer la tarima Este año nos tocó hacerlo desde cero Porque el año pasado, con la ola invernal Tuvimos un percance con el techo de la casa Y todo lo que era el pesebre, la pieza donde se guardaba, se estropeó Entonces este año nos tocó hacerlo de cero Porque el año pasado no lo pudimos hacer Este año es mucho más grande que los años anteriores Este año tiene 15 metros cuadrados Y tres de altura ¿Y de esto qué hacen ustedes manualmente? Manualmente se hacen lo que son las palmeras Las casas se han ido haciendo Se compraron unas muy poquitas Y luego con el tiempo se fueron modificando Se fueron construyendo más Creatividad pues de irlas haciendo El diseño del agua pues del río El telón, este año el telón lo hizo un allegado a la familia Un nuevo miembro Y la idea es ir mejorando cada año Ir tratando de introducir cosas Pero que no sean modernas Que sea así como más tradicional Definitivamente esto es el concurso El pesebre más que una tradición Mis felicitaciones para usted don Pablo Para toda su familia En el municipio de Girardota Y que bueno seguir con toda esta tradición Que enaltece no solo la cultura paisa Sino la cultura también de la religión De la iglesia católica con todo este pesebre Vamos a mostrar este pesebre Y bueno muchísimas gracias por recibirnos Gracias a ustedes por venir Y por aquí bienvenidos Así nos despedimos entonces desde Girardota Compañero Duber Y es que yo le devuelvo la pregunta ¿Cuál fue esa nota que usted dijo a María? Que berraquera Esto me encantó Me gustó trabajar en este sector de Medellín Mire Sara Todas las notas me gustaron bastante Y la verdad lo decía usted Son muchas las historias que contamos La nota que más me gustó Fue la que grabé en el 12 de octubre Fue una nota que a través del arte Se refleja como ha sido la vida de las familias De una cuadra en específica Porque pintaron los postes de esa cuadra Y allí aparecen las fotografías De todos los ciudadanos Que viven en esa cuadra Bueno, de una parte de los ciudadanos Vamos a ver esta nota Hoy nos quisimos venir para el municipio de Itagüí Acá nos hemos encontrado con Fundación Cultural El Hormiguero Me la recomendaron Tienen mucho trabajo por la comunidad Y vamos a ver qué nos encontramos Me dijeron que preguntara por Luisa Llegamos, vamos a preguntar por Luisa Vamos a ver qué nos encontramos Hola Miren lo que me encontré por acá Vamos a ver Creo que es acá Sí, la pintura me dice que es acá Buenas Hola, ¿cómo estás? Hola Luisa Sí, con ella ¿Qué más Luisa? ¿Cómo estás? Mucho gusto Bubercano Quisiera saber ¿Qué es esta fundación? ¿Cómo trabajan? ¿Qué es lo que hacen? Porque me llama bastante la atención Y ustedes tienen trabajo en varias partes Si no estoy mal Sí, bueno La Fundación El Hormiguero Llevamos trabajando desde el 2014 Llevamos ya casi ocho años De como este trabajo social Damos talleres artísticos Desde la danza La guitarra Las artes plásticas Y ahora estamos como con el enfoque Del muralismo Pues como en todo el sector ¿Cierto? También como trabajando Desde el embellecimiento barrial De nuestras zonas Y de nuestros espacios Yo sí quiero que usted me invite A conocer esta casa Porque acá de afuera Veo que hay mucho Por fuera está muy intervenida Muy bonita Pero por dentro veo que mucho más Si usted me invita a pasar Yo me invito Claro Bueno Esta es como nuestro salón principal Este fue un regalo Que nos dejó Una chica chilena Que vino a quedarse un tiempo Acá en El Hormiguero Desde el 2016 Tenemos este mural Es como el mural más viejo Que tenemos acá En la fundación ¿Y qué hay ahí plasmado En ese mural? Ella quiso dejar Como la historia Y como se sentía acá En El Hormiguero Aprendiendo Esta es como la frase Que nos define Mucha gente pequeña En lugares pequeños Haciendo cosas pequeñas Pueden cambiar el mundo De Eduardo Galeano Bueno ¿Por qué se llama La fundación así? La fundación se llama El Hormiguero Pues tiene como Un significado muy hippie Pero no sabíamos Cómo ponerle a la fundación Y decidimos Como explorar nombres Y encontramos Pues como El Hormiguero Y nosotros mismos Le pusimos como Un significado Y vimos Como las hormigas Estaban en conjunto En equipo Una con la otra En esa alianza Eso es lo que vamos a hacer Nosotros Es trabajar juntos Unidos Uno para el otro Acá lo que tenemos Es la bodega Donde guardamos Todos los materiales De cada uno De los talleres Hemos tenido Pues la fortuna Desde el inicio De la fundación De contar Con bastantes donaciones Tanto materiales Como instrumentos El es el tocar maraca Un poquito Ah bueno Ya, ya Que me dijo Hágame el favor Me encenden No, no, no Es que el conocimiento Está es para transmitirlo Tienes que ponerle sazón Como hacerle Muy rápido Sí Una y después la otra Y aquí atrás En esta bodeguita Tenemos todo el tema De pinturas Que usamos Pues para cada uno De los murales Y trabajos Que hemos estado Pues realizando Entonces están como Separados por aerosoles ¿Dónde está el puerto? Las pinturas Entonces es como Ese proceso Cuando ustedes Van a hacer Una intervención Preparan las pinturas Y usualmente Pintar un mural ¿Cuánto tiempo les demora? Depende del tipo de muro Si es muy grande Más o menos Pues la calidad También si hay que Por ejemplo El frente de acá De la fundación La fachada Como le llamamos ¿Cuánto tiempo les demoró? Los chicos Y se desmoraron Casi como semana Semana y media Quiero que me acompañe A visitar Ese lugar De una Venga muestra En la fotografía Vamos Mis estimados compañeros Jurados Se nos llegó la hora Estamos acá Ya a una cuadra Del parque de Robledo Nuestra segunda participante Ella es Magal y Burgos ¿Cómo van esas energías Para evaluar Estos pesebres? Muy bien Estamos encantados Porque realmente Hemos visto una sorpresa Nunca me imaginaba Las bellezas De pesebres Conociendo Casas tan hermosas En nuestra área Metropolitana Tan linda En nuestro valle de Aburrá Gracias nuevamente A Cosmovisión Por apoyar La tradición del pesebre Hombre Y es que esto es un parche Esto nos lo disfrutamos Entonces sin más que hablar Entremos aquí A la casa de doña Magali A mostrar esta belleza Aquí yo muestro Mi panorámica Definitivamente Tenemos un artista acá Venga doña Magali Por acá ¿Cómo está? Bienvenida ¿Cómo está doña Magali? Muy bien ¿Y usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Muy bien Muchas gracias Qué bien Qué bien Tiene un pesebre muy bonito Muchas gracias Hermoso doña Magali La felicitamos Cuéntenme doña Magali ¿Cuál es su inspiración Para hacer este pesebre cada año? Mi inspiración Es la unión de la familia Cada que lo estoy armando Con el propósito De reunirnos todos Acá hacer las novenas Muchos hijos doña Magali Dos hijos Dos hijos ¿Y nietos? Dos nietos Vea Tiene la pareja Dos parejas Sí De hijos y de nietos Qué bueno Y disfrutan Me imagino que ellos disfrutan mucho De ellos Sí Y a lo mejor de pronto Vienen a poner la manito En parte del montaje O la marca El montaje Lo hago yo Yo antes les hago a ellos Los pesebre de ellos Qué bueno Qué bueno Sí Entonces No, sí vienen Me acompañan acá En las novenas Y los vecinos También vienen Y me acompañan ¿Y cuánto tiempo El montaje Del pesebre Doña Magali? El montaje Lo monto en un día Qué bueno Pero muy rápida Ay María Todo el día Ya va contratada Para que me haga 50 pesebres Para el primer año 50 días Pero monta En un día Lo monto temprano Empiezo a montarlo Y sí Ya uno tiene la idea Entonces Óigame Ya quedo contratada Y aquí don Ramiro Tiene también una preguntita Para usted Mi pregunta Que siempre se la realizo A los participantes De este concurso ¿Qué realiza usted El pesebre? ¿Qué hace usted El pesebre? De las figuras De lo que hay en el pesebre Que fabricó usted Yo fabricó Todo lo que es Las construcciones Pues la gruta Las casas Todos los doldos Yo lo único Que compro Son los aldeanos Las figuras Las figuras Pero el resto Todo lo hice yo Perfecto Felicitaciones Muchas gracias Yo pregunto algo Digamos De las locaciones Que usted tiene aquí Algunas Con instalaciones eléctricas Con la iluminación ¿Hay algo Que usted haya consultado En alguna parte Para poderlo hacer En internet O revistas O con medio De la selección O como le nace La idea De hacerlo así De hacerlo así No Yo de pronto De pronto miro Cuando quiero averiguar Algo Que tener al menos Algo de idea Para yo comenzar Lo que voy a hacer Y muéstrenos Su zona favorita Del pesebre La que a usted Más le gusta Que usted diga Todos los peceristas Tenemos un área especial De nuestro pecerismo Mi zona favorita Es esta Usted también hizo la gruta ¿Con qué la hizo? Con licopor ¿Y con qué? ¿Con agua? ¿Con agua? Mezclé agüita Con un poco de tina Para que se me volviera rocoso El licopor Y ya luego la pinto Bueno Y un mensaje Para todas las personas Que nos están viendo Que quizá El próximo año Quieren participar En este concurso De todos El pesebre Más que una tradición Hay que no dejemos Perder la tradición De los pesebres Que eso La verdad Le llena a uno Sus hogares De alegría De paz Que une las familias Para mí Es más importante El pesebre Que cualquier otra cosa Ya de reglo navideño Y doña Magalia ¿A usted cómo le parece Esta idea Tan maravillosa idea De como visión De hacer un concurso De pesebre Para motivar a la comunidad Ay divino Me parece encantador Que no dejen pasar Como estas tradiciones Porque así Todos se van a motivar A hacer el pesebre Bueno Yo me alegré mucho Cuando supe lo del concurso Para motivar también Las personas Bueno Y yo me voy a subir Acá hasta Escalitas Con ustedes Con su permiso Una despedida Ay Sin darme en el techo De todos Así seguimos entonces Desde Robledo Con este mundo Tan espectacular Chao Chao Felicitaciones Doña Magali Gracias Hemos sabido Llegar a la América Acá tenemos A dos personajes Muy peculiares Son Doña Marta Y Don John Jairo Quienes nos van a mostrar Un pesebre Que amarilla Eso hasta tallado Tiene los árboles Y ustedes Bueno Que expectativas Tienen para este pesebre No Encantado Porque hay mucha creatividad Y hay mucho talento Mucha mano de obra Muy buena mano Está como reñido La visita a los barrios Definitivamente Es muy lindo Y que la gente Siga con esta tradición Tan bonita Y nosotros aprendemos Yo llevo 50 años Y aquí estoy aprendiendo Muchas cosas De todos Se aprende Vamos entonces A conocer este Tercer concursante A ver Yo veo Mostrando aquí La panorámica Acá nos vamos Entonces a instalar ¿Cómo están? Muy bien Doña Marta ¿Cómo están? Muy bien Gracias a Dios Doña Marta ¿Cómo está? Muchas gracias Bueno Cuéntenos ¿Cuántas personas Desarrollan este pesebre? ¿Ustedes en familia? ¿Ustedes dos? ¿Quiénes les colaboran? Bueno El pesebre básicamente Es armado por mi esposo Y por mí Todo lo que ustedes Pueden apreciar De estructura Excepto las figuritas Es hecho Y construido Por mi esposo Y por mí Desde los árboles Las palmeras Las casas El oasis Todos los pozos De agua El almacenamiento De viños De vinos Del viñedo Todo Todo lo que ustedes ven Es construido Por mi esposo Y por mí Una preguntita ¿Ustedes recibieron clases? ¿O cómo aprendieron a hacer Toda esa cantidad De obras De arte Que tienen En el pesebre? Una prima Es Pesebrista Consuelo Robledo Y ella Nos dio las clases Y con las clases De ella Fuimos haciendo Todas y cada una De las cositas Que vemos Acá en el pesebre Don John Don John Quien lo ve tan callado Es tremendo artista Que ahí hizo Su carretica Su viñedo Cuéntenos ¿Qué es lo más difícil De desarrollar Este pesebre? Lo más difícil Básicamente Es como la minucia Que lleva Cada Cada obra Por ejemplo Este árbol Que ustedes ven Aparentemente Pues Uno lo que encuentra Inicialmente Es Una Una estructura En un En un tubo De aluminio Para que sea Es maleable Se forra En papel periódico Posteriormente Se Agrega yeso Y después Se hace un vaciado Con Nuevamente con yeso Se le da La forma De 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 Picosidad O la estructura Que tiene Como la cáscara Del árbol Se ve muy bonito Como uno Como un árbol Otogenario Realmente se ve Se le ven los años Al árbol Ahí se le ven los años Bueno ¿Y cuánto tiempo El estómato El montaje De este pesebre? Este año Nos demoramos Una semana Para hacer el pesebre Y cuéntenos El telón Como lo fabricó Doña Marta Ah bueno El telón Yo me metí A internet Seleccioné Una imagen Pedí En un negocio De esos Que hacen pendones Que me hicieran Esa imagen Ampliada A tantos metros Y que me hicieran Y que me hicieran Dos telones De esa imagen Entonces Como ustedes pueden ver Es la misma imagen Pero se hace Un telón Continuo Bueno y una recomendación Para todas las personas Que ven este programa Que ven este concurso El pesebre Más que una tradición Y que quieren participar El próximo año ¿Qué invitación Les dan Para que participen? Bueno Más allá De concursar Yo creo que Es no perder Como el legado Que nos han dejado Nuestros padres De representar El nacimiento De Jesús De llevar Y traer a contexto Como toda esta Esta realidad Que se vive En torno a la Navidad Entonces Nada Esto es Casi que un punto De encuentro Para vivir en familia Esa Navidad ¿Y este año Le pusieron algo nuevo Diferente al anterior O es el mismo Todos los años Ponemos algo nuevo Es primer año Que hacemos La Fuente Natural ¿Y la Fuente No se le hace Cada con el verano? No No porque Tiene un buen nacimiento Bueno Ustedes hablaban De rescatar La tradición Y es que Vamos a seguir Rescatando Esa tradición Desde el Esgó Medellín Nos despedimos Desde acá Al Barrio La América Y quédese usted Viendo el resto De los pesebres Del concurso El pesebre Más que una tradición Chao Chao Felicitaciones Voy también A mandar A una de mis notas Favoritas Que las disfruté Demasiado Y fue En el Cerro De las Tres Cruces Que aparte También ofrece Otra vista Privilegiada De Medellín A ver Sara Usted ya subió A las Tres Cruces No O sea Todavía no conoce Catalina No ha subido A las Tres Cruces Muy poco deportista Nosotros dos Nos hemos dejado Y bastante Bastante Porque hay que confesar Que María Guida Hace buen deporte Yo cuando pudo También me pego Mis uviditas Por allá Que tiene una vista Espectacular Y no arriba Se toma un guarapo Y come unas frutas Que ni les cuento Pero yo no la vi Tomando guarapo Tomando guarapo Yo no la vi Yo me tomé Yo la vi Me comiendo Chorris Eso sí La vi Es que uno Después de esa subida Tan escarpada Tan dura Uno necesita Reponer energías Pero yo quiero recordar Otro momento Que fue cuando Llegué a la cima Muy emocionada Y esto fue lo que pasó Coronamos Coronamos Las tres cruces Lo hicimos Lo hicimos Mira Carlos Ahora tú llegas al morro Y lo que tienes que hacer Es abrazarte a un árbol Esto resbala bastante Bueno ya me estrené Ya me estrené Chorizo delicioso Yo voy a ir Aquí a este mirador Que esto ha cambiado mucho He de decir Que esto está muy nuevo Juan ¿Cuánto tiempo llevan ustedes Aquí esto es nuevo? En el Cerro Acá como tal Llevamos un año y poquito Pero en el Cerro Estamos hace 25 años ¿Por qué esto sigue siendo El Cerro de las Tres Cruces? Esto es la parte Sí, todo completo El Cerro de las Tres Cruces Ahora Parque Ambiental Ok, Parque Ambiental ¿Y cuántos años llevan ustedes Acá con los negocios? Llevamos 25 años Yo desde los 7 años Fundé las tiendas en el Cerro Las siguieron mis papás Y ahora vuelven a mí Acá ya más atrás Luego de la modificación Que está haciendo la alcaldía Para el Cerro Es un cambio gigante Ya que primero casi no era tan conocido Ahora es un ícono de la ciudad Ya el que no viene a Medellín Y no sube al Cerro No vino a Medellín Acá es un restaurante Comida típica Tenemos desde los chorizos Chicharrón Calentado Bandeja paisa Tenemos trucha y tilapia Ok, excelente Y ya si tenés una cervecita También te la servimos acá Bueno, hice mucho ejercicio Yo creo que Mejor me voy a tomar Un chocolatico Con un desayuno Y un chorizo Yo lo quiero con chorizo Bienvenida y con mucho gusto Mi merecido desayuno Mira qué pintaza tiene este chorizo Háblame de esto Y mira esta vista que tengo aquí De la ciudad Una ubicación privilegiada Porque bueno Y con este pedazo de desayuno Yo me voy a despedir desde aquí Desde el Cerro de las Tres Cruces Muy buen parche Para uno hacer un ejercicio súper completo Y reponer energías después Chao, let's go Medellín No se diga más caballero Y es que ya estamos en el cuarto participante Estamos en Sabaneta, Las Aliadas Y hombre, qué berraquera conocer este tipo de tradiciones Acá en nuestra tierrita paisa ¿Cómo van las cosas hasta el momento? ¿Cómo ven que nos ha ido en los tres primeros participantes? Muy felices Pesebres todos muy distintos Muy profesionales Elaborados con mucho cariño Recorriendo todo el área metropolitana Muy felices Es una gama de pesebres que realmente Nos deja impresionados por la creatividad Aquí vemos Que no hay dos casi iguales No, son muy diferentes Y con buenas propuestas Bueno y hablando de creatividad Tenemos un abogado que nos salió artista Y vamos a conocerlo Tenemos a la familia ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno don Carlos Venga yo me hago por este ladito Bienvenido a este programa Este es su programa Les go Medellín A ver con el choquecito aquí de mano Buenas tardes Que nos saludamos Buenas tardes don Carlos Carlos Sarita Don Carlos primero pues felicitarlo por este pesebre Por mantener la tradición navideña Pues de armar un pesebre también Tan bonito que es este legado también bíblico Cuéntenos usted que materiales utiliza para este pesebre Primero que todo muy buenas tardes Sarita Y gracias pues por tenernos en cuenta a los pesebreistas artesanos Este pesebre lo compone una tabla de uno 25 por 50 de ancho Sobre él empleé materiales de icopor, periódico, icopor reciclado, periódico y madera Las figuras si son artesanales Pero lo otro es una idea original Tanto la fuente como el río Y en si la gruta es un diseño que me demore más o menos 6 meses terminando lo usar ¿Cuánto tiempo tardó usted en hacerte ese montaje? 6 meses de estar Don Carlos yo les quiero preguntar Comparado con el año anterior ¿Es el mismo pesebre o este nuevo, diferente del año anterior? Hace un año Yo lo mejoré muchísimo don Jairo Sí, porque él no tenía las fuentes bien organizaditas ni el río bien Entonces lo mejoré bastante don Jairo Carlos, ¿qué es lo que más te gusta de tu pesebre? ¿La zona que más te gusta o lo que más te enorgullece? Gracias doctor, me llama la atención Por ejemplo que es como un pueblo que tiene una pequeña plaza Donde hay vendedores de pescado, jarrones con agua para la venta Unas mujeres que venden artesanías Y por acá afuera hay una especie como herrero Y los animales entran por acá y como que suben por el puente y llegan a la gruta Hay una variedad de figuras acá y muy pequeñitas Sí don Jairo Tan pequeñitas que diríamos que para nosotros Yo soy más viejo que usted Pero también puede decir que la edad suya Para muchas personas es difícil trabajar con ellas tan pequeñas Para tanto detallito que tiene Las piedritas, las locaciones Realmente es dificultoso, pero lo ha logrado Jairo, sí, gracias Realmente es un trabajo de mucha dedicación y mucha paciencia Porque muchas veces hay que hacer algo y volverlo a repetir Porque no quedó bien en la escala que se permite O por alguna circunstancia no funciona Pero esto es un trabajo muy laborioso, de mucha paciencia ¿Usted le dio a alguien los pesebres o cómo nació la idea? Pues alguna vez estuve como yo decía Fui una vez a los pesebres en San Joaquín Y una señora muy querida me atendió Y yo empecé como a mirar Y me pareció como importante como cultivar esa tradición Porque esto no se puede perder en la familia antioqueña Bueno, hablando de familia antioqueña Como el tiempo de televisión también es tan corto Voy a hablar aquí de una ciguita desocupante Me voy a sentar rápidamente para hablar aquí con la esposa de don Carlos Cuénteme, ¿cuál es su nombre? María Eugenia Doña María Eugenia, ¿qué representa para usted que su esposo tenga esta tradición Y tenga este legado tan bonito? Representa primero que todo la unión de la familia La alegría de la Navidad Que todos trabajemos en pos de una sola causa Bueno, y ahí también tenemos a sus hijos Que también entonces con su papá le colaboran Y siguen entonces toda esta tradición Una invitación para todas las personas que están viendo este programa Let's Go Medellín En el concurso El Pesebre Más Que Una Tradición Y que hombre, ¿quieren participar el próximo año en este concurso? Sara, muchas gracias Realmente esta tradición paisa no se puede dejar caer ni perder La familia se une siempre a rezar a los pesebres Así que por favor, si animen a participar Con Natillita y Buñuelo entonces nos despedimos de acá De Sabaneta Comiendo rico Así es Chao No sé si se alcanza a ver pero Está saliendo aire Y luego de haber visto esta super caída de María Guillet Que por cierto, qué pecado Me apurrí Me apurrí Yo se atrevéis a reír de mí Y con un visitante Porque tenía a Rogelio ahí al lado de su cara También con ese señor Ay, por favor Pobre barrito Yo también les Qué compañeros tan malos Yo también les quiero agregar que El lugar que a mí más me gustó Fue Itagüí Porque ese lugar está lleno de muchos parques Así que visitamos el parque El Artista El parque Obrero Y muchos parques que vamos a ver a continuación A mí me recomendaron que viniera al parque Obrero A ver qué me podía encontrar Así que yo me vine y efectivamente me encontré dos talentos Por este lado tengo a Juan Y por este lado tengo a Milena Que son dos artistas Uno, ¿qué hace? Yo soy artista de circo Malabares Hago acrobacia Algunas cositas de magia Artista callejero Listo Y por este otro lado tengo a Milena ¿Qué hace? También soy artista de circo Hago malabares Me especializo sobre todo en el Lula Hoops Y algo de acrobacia y clown Bueno, pero los dos están muy jovencitos ¿Desde qué edad comenzaron a incursionarse en este mundo del circo? El circo Yo llevo por ahí hace siete años haciendo circo Como desde el 2012 Haciendo teatro en la escuela Y haciéndole Lleva Va para casi los diez años Mejor dicho Bueno, y a Milena ¿Desde qué edad comenzaste a meterte en este mundo? En este mundo comencé desde los 22 Y hasta el día de hoy llevo siete años Ay, ¿cómo así? En el mundo del circo, sí Pero esto no se ve tan mayor Ah, las apariencias Bueno, ¿qué tal si le mostramos a nuestra gente de Electro Medellín? ¿Cuáles son los talentos de ustedes dos? Claro que sí, de una A ver, muéstrame pues Bueno, yo les hice caso Y me vine a recorrer el parque de Itayres Estoy recorriendo todos los parques de Itagüí Y me metí a esos charritos Que están muy ricos, están sabrosos Y así que en este lugar de esparcimiento Para donde se vienen todas las familias A pasar los fines de semana O a pasar en semana Para trabajar con los hijos, con los niños Y también con las mascotas Bueno, y conozcamos a una de las familias Que viene a compartir espacios de calidad Con sus hijos Y por qué no, con una mascota Hola, ¿cómo se llama? Hola, qué gusto, John Edward John Edward, ¿cómo se llama el charrito? Bruna Ay, Bruna Y estás compartiendo ahí con tu esposa Y mi hija Con tu hija Bueno, ¿cada cuánto frecuentan aquí el parque de Itayres? No, pues por lo regular Por ahí no es tres o cuatro veces a la semana Luis, pero eso es mucho Sí, claro, porque es mucho por disfrutar acá ¿Les gusta bastante? Bastante ¿Y por qué les encanta el parque de Itayres? Por la naturaleza Porque uno puede disfrutar no solo con la familia Pero también con los animales, las mascotas ¿La niña siempre es emoja o ustedes también la acompañan? Ah, nosotros la acompañamos a ella, claro Nos metemos con ella Las gracias disfrutaron Uno, pues que no ella sola disfrute sola Sino uno con ellos también ¿Y la mascotica? ¿También se tira aquí a los carguitos o no puede? No la dejan meter Pero si fuera por ella Allá estaría Oh, súper guau ¿Y a ti? ¿Por qué te gusta tanto venir a este parque? Porque me encanta Bueno, a ella Porque le encanta venir al parque Porque le gusta que su papá Saquen a pasear Obviamente Yo voy a seguir recorriendo aquí La siguiente sección Llega a usted con el patrocinio de Coordinadora ¿Cómo no me conseguí este traje? ¿Qué? 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 La última visita la prestaron? Ya estamos en el último pesebre para mostrar Aquí en Prado Centro Yo con mi traje de Mamá Noel Vamos a recorrer esta casa aquí con toda la indumentaria Entremos de una vez Para mostrar esta belleza que nos encontramos Acá con Doña Ruth Y Don Francisco Buenas tardes Doña Ruth ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes ¿Aproximadamente cuántos pesebres tiene en su casa? Uy Yo Todos los años hago Le hago a los niños un Un recuento de todo lo que tengo de pesebres Y el que más se aproxime o cumpla tiene un regalito Mira qué bueno Ah, usted no lo puede decir Ah, no, yo Oiga No puede decir Gracias Esa es una pregunta ¿Cuántos pesebres tiene? No lo puede decir Pero la otra es ¿Cuántas figuras en total tienen en todos los pesebres? Buena idea, buena idea No, es que acá sí estamos a flor de piel con la Navidad La Villa Hermosa Muy bonito Y hace muchos años lo arma también Sí, hace por lo menos, por lo menos 35 años que arma La Villa era más pequeña, acá que iba por ahí traía cositas Y viene de generación, ¿es una generación o la hostela en Perú? No, así, mi mamá amiga de los pesebres, mejor dicho, todas mis hermanas son Tengo otra hermana que hace unos pesebres lindísimos Bueno, como lo que tenemos entonces aquí son cantidad de pesebres Vamos a ver al finalista que está concursando en este concurso Ah, sí parece Valga la redundancia, el concurso del pesebre es más que una tradición ¿Cuántas personas elaboran este pesebre? O si es usted solita Yo solita Don Francisco la apoya moralmente Ah, no, no Y le ayudo a guardar Eso sí, porque la guardada también cuenta De lo más complicadito Pero es un apoyo, un apoyo, un respaldo Es un apoyo La respalda en todo Es un apoyo El arte es bello Bueno, ¿qué de estos materiales usted elabora? ¿Qué de estas obras? Pues he elaborado lo que son los... Los arquitos Los arquitos Las locaciones Las locaciones Y todo esto es hecho en madera Y los árboles también Estos arbolitos y estos arbolitos Todos estos arbolitos Bueno, pregunta para Don Francisco ¿Qué es lo que más le gusta a usted aquí de todos los peceres? Porque no tiene uno, sino que tiene muchos ¿Cuál es lo que más le gusta? No, todos están hermosos Y como es una tradición familiar Entonces, mientras más haga Más bello me parece Porque la casa es toda la Navidad Ustedes despiertan en la mañana Y inmediatamente dicen Estamos en Navidad Ah, no, es que... Donde se levanten, ahí está Ahí hay Navidad Es que todo, todas las cobijas, todo Todo es de Navidad Sí, ni de Navidad Felicitaciones por mantener esta tradición tan bonita Muchas gracias Fomentarla Ay, sí Tiene una casa muy bonita Ay, qué bueno Digno a mirar todo su trabajo acá Ay, qué bueno Porque se ve que Que usted no se llena con uno solo Necesita más y más y más pesebre Sí Es aporte muy bonito Y así les pido a todas las mamás Que infundan en los niños esta cosa tan bella Y a los hijos nuestros que sigan Yo, mejor dicho, tengo que irme a hacer los pesebres Voy a hacer los aguayos también Pero me parece importantísimo Que no se pierda la tradición Que no se pierda la tradición Felicitaciones Y la idea es no dejar perder esa tradición Y usted lo mencionaba, don Francisco ¿Y cómo le parece esta bella idea de Cormovisión? Cormovisión de hacer un poco de pesebre Venga, me encantó Y mi hija me dijo Mamá, vas a dejar perder Y yo ve Cormovisión Y yo ve Cormovisión Y yo ya vi Puedes entrar Pues querías entrar Si no ganás Si no ganás Que no ganás Que le hace Pero Que te vean a ver Toda la familia Te conoce los pesebre Y ya está Y que la gente lo pueda conocer Que la gente pueda ver Que se pueden hacer así o así Porque con todos Es un pesebre Continúe con visión Con esto cabe la pena No se puede dejar perder Y más en estos momentos Compañeros Estoy acá desde las instalaciones Del canal Cosmovisión Y es que llegó la hora De conocer al ganador Del concurso del pesebre Más que una tradición Sin duda alguna Es una dicha Tener este tipo de espacios En nuestro canal Cosmovisión En donde rescatamos Las tradiciones Y qué mejor que rescatar La del pesebre Muchas gracias Para todas las personas Que participaron Fue muy difícil Escoger a un ganador Pero como en todos los concursos Hay que seleccionar A uno que cumpla Con todos los parámetros Y es que fueron Específicamente La recursividad La creatividad La creatividad No utilizar elementos naturales Porque en Cosmovisión Buscamos cuidar el medio ambiente Y por último Que tenga todos los personajes Relevantes Que deben estar en un pesebre Y también hay que tener en cuenta Que debe ser categoría tradicional No bíblico Ni costumbrista Ni artístico Sin más preámbulo Entonces les cuento Que es una mujer Ahí les voy dando una pistica Y esta señora Es una mujer Que sale adelante Que es resiliente Y que le encanta El reciclaje Porque les cuento Que hasta con tapas De muestras De orina Construyó Hoyitas Para su pesebre Se gana entonces Un millón de pesos Que sin duda Algunas aplatican O sirve para esta época Decembrina Que mejor manera Que cerrar el año Con un millón de pesos Se trata entonces Nuestra ganadora Del concurso Del pesebre Más que una tradición Es Magaly Burgos Felicitaciones para ella Y para su familia Todas las personas Que le colaboraron En la elaboración Del pesebre Y también Muchas gracias A todas las personas Que participaron Los invitamos Para que participen En la edición 2022 El concurso El pesebre Más que una tradición Ay, en verdad Sara Ay, yo no te puedo creer Qué felicidad Muchas gracias Yo hago mi pesebre Con mucho amor Y invito a las personas Para que se animen A hacer los pesebres No pierdan la tradición Y para que el próximo año Se inscriban A concursar Muchas gracias Bueno y para comentar La nota de Cata También entrevistó A un familiar De Rigo De Nairo Eso era un tremendo Deportista Definitivamente Que es señor Bicicletista El bicicletista De los bicicletistas Bueno y es que Hombre Sin más preámbulos Esto fue el 2021 Los esperamos en el 2022 Tenemos notas Muy interesantes Emprendimientos Líderes sociales De la mano De Coordinadora De Gana De Claro Esto es un programa De toda la gente De la gente para la gente Entonces no se pierdan El 2022 Pero espere Hagamos una corrección Para que luego no digan Que somos una bruta Es ciclista Pero sino que Armonicemos esto Que nos reamos Herbo real Que en diciembre La playa Se viste De la gente En el 2022 Muchas gracias Chao Feliz año Se sientan los balcones Y los rojos Y verdes Enfrentes Y temores En vecinos Ancestros Nos seremos Perfectos Pero somos Let's go Let's go Medellín Medellín Let's go Medellín Let's go Let's go Medellín Medellín Let's go Medellín Let's go Medellín Medellín El anterior programa Llegó a usted Por cortesía De Claro Y Coordinadora Que la gente Que es buena Se sientan Los balcones Y los rojos Y verdes Enfrentes Sin temores Campesinos Y ancestros Nos seremos Perfectos Pero somos Arrieros Viajeros De este tiempo Llegó a mi barrio Y veo flores Y escalas Que suben hasta tu espalda Son cuadras Parecidas a tu espalda Tan pura y natural Como las bellas montañas Linda y coqueta Cuando el barrio Se enfiesta morena La pobreza No es problema Porque con tu